Tu que toqués debajo de la mesa, quise que parecieron a mi gente Pero tus ojos tienen un placer, salen en mi mente, ven en mi mente No soy el caliente, ven en mi mente, y no sé si fue la última sorpresa O si contigo todo es diferente, perdí la cabeza Como que no te sigo a orarte y decir no Yo sé que tú sientes algo por ti, que en el aire se aburrido, confío en tus sueños Yo sé que tú estás aquí por el hoy, que en el aire se aburrido, confío en tus sueños Yo sé que tú sientes algo por ti, que en el aire se aburrido, confío en tus sueños Yo sé que tú tienes algo por ti, que en el aire se aburrido, confío en tus sueños Amén. Amén.